Versión exclusiva Construimos Una historia De música De la iría chunguliscana Y orgulloso nos sentimos De presentar A Sorita Gómez ¡Flor! ¡Flor! ¡Flor de Capulí! ¡La encantadora de la bailía! ¡No somos los únicos! ¡Pero sí somos los primeros! ¡Y los mejores! ¡Los diamantes de Chumirica! ¡Y las chicas! ¡El teñito fuerte! Llora, llora corazón Sufre, sufre corazón Llora, llora corazón Sufre, sufre corazón ¡Comba! ¡Comba! ¡Chay! ¡Mana muda! ¡Una speika! ¡Chay! ¡Mana voy! ¡Que! ¡Que! ¡Sí! ¡Te곳! ¡Dada!" ¡¿Ay mito! ¡Ay mito! ¡Lora soncito! Llora, llora corazón Sufre, sufre Por ese mal amor, ese día no es amor ¿Qué será? ¡Amor interesado! ¡Ay mujeres, mujeres! ¡Toditas son iguales! ¡El 80%! ¡Josécito supo! ¡Salud por ellas! ¡Salud por ellas, por ellas que mal pague! ¡Ahora! ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede corazón? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué sucede corazón? ¡Vanas monami yo! ¡Mu-na guanay fita! ¡Lunami yo! ¡Mu-na guanay fita! ¡Vamos los de Gabulí! ¡Qué bonito suena esta banderita, ropa no claviera! ¡Baja Wintour Molina, esa guitarra, vos marchura! ¡Que el Meramonti, Edwin López, José Belisiano Jr. ¡Sobre los diamantes de Chustivirga! ¡Arriba, de aquelas, las palmas que suenen! ¡Las estrellas del cielo, las piedritas del río! ¡Las estrellas del cielo, las piedritas del río! ¡Dime! ¡Rico y a ti, da ya! ¡Y un pala y a ti, da ya! ¡Cuál, mamón, hasta ahí, va! ¡Un pala y a ti, da ya! ¡Ahora! Y con todo el cariño del mundo, para uno, y Roli Charcahuana, por Chumbivirga, sienta nuestra música. ¡Vamos Vicky! ¡Ay, ay, ay! ¡La dominación perfecta! ¡Así se canta, Mar de Capulí, la encantadora de la bailía chumbivirgana! ¡Chicas solteritas! ¡Sí! ¡Y una vueltecita! ¡Sí! ¡Y esa vueltecita! ¡Sí! ¡Y esa vueltecita! ¡Sí! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Nueve grandes hermanos de chamacas! ¡Santo nomás! ¡Livitaca! ¡Espirar! ¡Col que marca! ¡Elige, delige, cuantos recuerdos! ¡Vamos, florita joven! ¡Flor de Capulí! ¡Y las encantadoras! ¡Pero hoy día! ¡Y la marca, y la marca, y la marca, y la marca de diferencia! ¡Producciones musicales! ¡Cambrillo, Corilazo! ¡Salud, salud! ¡David Yankee! ¿Y dónde están mis amigos? ¡Timo, Rodrigo, Garzales! ¡Por Santa Tomás! ¿Dónde se toma más? ¡Y con más alegría! ¡Flor de Capulí! ¡Lidita! ¡Flor de Capulío!